El hospital César Rodríguez Rodríguez de Guaraguá se encuentra en crisis debido al mal estado que presenta la infraestructura, la carencia del aire acondicionado y la unidad de rayos X. Los pacientes denunciaron el precario estado de las instalaciones. Yo no he ido al quirófano por un clavo que me hace falta. Yo no tengo los recursos, ¿verdad? Como muchas personas aquí no tienen los recursos, ¿verdad? Las gasas, las vendas, eso está escaso aquí en el hospital. Los doctores tienen que trabajar administrando poquito a poquito eso. Y no tenemos aire acondicionado, los baños están feísimos. Mira eso, eso no es de un hospital, esas cocoteras arañas, cucarachas como para regalar. Aquí en el hospital hace falta muchas cosas. Mira, no hay radios X, no hay, este, ¿cómo te digo? Cardiología, no hay ni homólogo. Todo hay que hacerlo por fuera y el que no puede, el que puede lo hace, pero el que no puede mismo se va a morir entonces porque no tiene los recursos para mandarse a hacer todas esas cosas. El área de traumatología es la zona que presenta mayor número de pacientes en espera a consecuencia de la paralización de la sala de rayos X. No hay insumos, hay gente quejándose porque tienen que hacerle sus placas afuera, el cardiólogo, el neumonólogo, tantas cosas que no tienen con qué, no tienen con qué hacerlo. Pero estoy en inteligencia de las placas que aquí no las hay, cuestan 20 millones de bolillas y no tengo dinero. Aquí el seguro me debe a mí de un paraforzado de 3 millones y pico. Tengo 1.300 cotizaciones hechas del seguro social y sin embargo estoy esperando una placa que tengo que comprar yo mismo. que debería el seguro de regalármelo después. Tengo 3 fracturas en la pierna, el fémur, la tibia y el peroné. ¿Y no hay rayos X? Por el momento no hay porque lo están reparando. Intentamos conocer la versión del director del hospital César Rodríguez Rodríguez de Guaraguao, sin embargo no se pudo, ya que el galeno alegó estar muy ocupado.